Antorcha TV, Periodismo Crítico El 13 de abril de 1991, debido a una cirugía al corazón mal realizada, falleció a los 37 años de edad, el biólogo Cuenceslao Victoria Soto, quien fue uno de los fundadores del movimiento antorchista en el estado de Michoacán. Hoy, a 27 años de su fallecimiento, cientos de colonos y estudiantes michoacanos siguen recordándolo como el hombre ejemplar y de lucha que dedicó gran parte de su vida a mejorar las condiciones de vida de miles de michoacanos. Fueron dos puntos de la capital michoacana donde sus habitantes le rindieron homenaje el día de hoy. Más de mil colonos y campesinos se dieron cita en el Panteón Galloso de esta ciudad para visitar, como cada año, el lugar en el que descansa el fundador y más de 300 estudiantes de la Secundaria Federal 12, biólogo Cuenceslao Victoria Soto, se presentaron en la unidad deportiva con el mismo nombre, donde narraron los logros realizados por el biólogo. Rabín Úñez Medina, líder del antorchismo en el poniente de la capital michoacana y quien encabezaba el acontecimiento, dijo que durante la vida de Cuenceslao Victoria Soto, este luchó siempre por cambiar al país, por lograr que todos los mexicanos tuvieran una vida de calidad, acto que ha dejado definido y por el cual siguen sus compañeros de lucha. Güenses, tu partida nos duele, año con año te recordamos, pero también año con año reafirmamos que mientras existe un pobre en este país y mientras existe el movimiento antorchista nacional, sobre tu tumba no caerá jamás el polvo del olvido, mencionó Núñez Medina frente a la lápida del fundador antorchista. ¡Fuenceló Victoria Soto! ¡Presente! 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 Así gritaban los presentes al momento que reiteraban su presencia el próximo domingo 15 de abril al evento político-cultural que celebrará el antorchismo michoacano. Reportó desde Michoacán, Ajax, Rivera.